La represión de la policía metropolitana, después de... Dijo en un reportaje, la verdad que el último que pensó la ciudad fue Cachatore, por el intendente de la última dictadura. ¿Podría explayarse en ese concepto? Y la última autopista importante que se hizo fue en esa época. Pero perdón, Cachatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios, y la deuda externa, la topadora para erradicar villas, la dictadura militar, Macri. Bueno, por supuesto, es la dictadura militar. Y hoy los que están en la cárcel son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a 10 más. A mi impresión, te juro por Dios que esto es como para, va a salir en el New York Times, nos están viendo en toda América, en Estados Unidos, esto no se puede creer. Por hacer a premios, lo llaman a premios ilegales, o sea que... Pero es que los premios ilegales de... Y ellos con nosotros, con el público, y no les hacen nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos, estamos todos locos. Tras. La UCEP amenazan, coaccionan, y en algunos casos lesionan a las víctimas para lograr su objetivo, limpiar el espacio público. Yo estoy de morir hace 5 meses, ¿no? Aparece la gente del camión blanco, de la UCEP, empezaron a manosear, y me decían, ah, te sentís mal, gorda de mierda, entonces te vamos a hacer un tacto. Empezaron, me apiñaron como 10, y empezaron a toquetearme por todos lados. A continuación de... El tema de la cárcel, a mí no me parece que sea el tema de la solución, me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas, para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. Llega la represión de la policía metropolitana. 20 puestos callejeros ubicados a espaldas de la estación de Liniers fueron desalojados esta madrugada por efectivos de la policía metropolitana y personal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Este gobierno intenta, con mucho esfuerzo, contra viento y marea, lograr que se respete la ley, porque lo más solidario que puede existir en una sociedad es respetar la ley, porque es respetar al otro. Por ahora hemos conseguido esto, que la verdad que los vecinos están muy contentos. Avanza la policía. Avanzó la policía. Avanzó la policía. Hay detenidos, hay detenidos, hay una mujer detenida. Han detenido a una mujer. Lo más solidario que puede existir en una sociedad es respetar la ley. Mira cómo me lastimaron, yo tengo un bebé discapacitado, necesito trabajar también en el auto. Es comerciante también, señora. Tengo panchería allá en el otro lado. La mía la cerré porque dijeron que iban a ir para allá a romper todo también. Y vine a mirar, me di vuelta, cuando me di vuelta, todos esos amarillos me golpearon, me dieron palazos por todo el cuerpo, mirar la cara como me dejaron, yo no estaba creyendo a nadie. Todos esos amarillos me insultaron, me tiraron al piso, me golpearon. Lo más solidario que puede existir en una sociedad es respetar la ley. Bastón o tonfa, arma reglamentaria que utiliza la policía. Es un arma disuasiva. Bastón extensible o amansa locos. Se utiliza con fines represivos. Lo más solidario que puede existir en una sociedad es respetar la ley. Gracias. Gracias.